Producto de los robos y la quema de camiones en la región de la Araucanía, Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, se reunió con el fiscal nacional Sabas Chaguán para presentar antecedentes sobre el aumento de los atentados a los transportistas en las carreteras. El gran problema radica en que luego de que han ocurrido robos a camiones en la Araucanía, los fiscales a cargo han demorado muchos días en realizar las investigaciones correspondientes. Los dueños de camiones halgan lentitud de la Fiscalía Nacional. Nosotros nos preocupa que cada robo de camión o asalto a camión se pierda en el infinito en las fiscalías locales. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber que existe una coordinación y que la reacción de las fiscalías sea lo más rápido posible, porque de repente estos robos pasan dos, tres semanas y un mes en el cual el fiscal recién da la orden de investigar. Ha habido un notable aumento de este tipo de delitos desde 549 en 2013 a 606 en este año. Luego de la reunión, el Fiscal Nacional, Sábaz Chaguán, nombró a dos coordinadoras, una encargada del ámbito penal y otra del ámbito económico, las cuales ayudarán en el proceso de la investigación. Lo que ellos han denunciado son muchas denuncias distintas, son muchos casos. Nosotros quedamos con ellos, que ellos nos van a enviar la información de todo lo que han denunciado y vamos a hacer las coordinaciones. Podría decir, es un caso y lo tiene tal fiscal, porque deben ser más de 20. Se espera que con estas medidas, la frecuencia de robos y atentados a camiones en las carreteras disminuya, aunque por las palabras del presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, es muy probable que las cifras sigan en aumento. Desde Fiscalía Nacional, se despide Luz Venegas.